Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón No te tocó muy chiringue pero allá se me murió Primero perdí las plumas y luego perdí la voz Y arriba quemando el sol Cuando fui de los mineros dentro de su habitación Le dije mejor habita en su contra el caracol A la sombra de las reyes se definan los labios Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Las hileras de estas luchas frente a frente es mi señor Las hileras de mujeres frente al único pilón Cada una con su balde y con su cara la aflicción Y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto se me anuda el corazón Aunque donde grita gente la muerte es mucho mayor Enterraron la justicia, enterraron la razón Enterraron la justicia, enterraron la razón Enterraron la justicia, enterraron la razón Y arriba quemando el sol 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 Digo que esto pasa en Chucky Digo que esto pasa en Chucky pero Santa Juana es peor El minero ya no sabe lo que va a su dolor Y arriba quemando el sol 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 Y arriba tu mata el sol Y arriba tu mato el sol Y arriba tu mata el sol Y arriba tu mato el sol ¡Suscríbete al canal!